Muchísimas, ¿eh? Vamos a estar largo tiempo, si no, vamos a contar toda la historia que pasamos. Bien. Pero bueno, lamentablemente... ¿Y cuántas luchas? Lamentablemente la lucha se quedó encajonada, digamos, no hubo más nada que hacer y bueno, tuve la experiencia de que se aserraba el externo del mandato, pero bueno, no fue culpa nuestra ni fue culpa de la federación de que se haya aserrado. Ni de los trabajadores. Ni de los trabajadores, exactamente. Creo que la justicia nos hizo a un lado sin tener ninguna lucha, ni poder seguir peleando para que se reabra. Así que fue así. Y quedaron que quedaron, pero nunca pudieron hacer nada. Y hasta el día de la fecha es custodio usted un poco de este edificio del sindicato de trabajadores cerveceros. Sí, más que una... Custodio por todo lo que nosotros le debíamos al sindicato, porque siempre nos hemos... Ellos nos trataron siempre muy bien. Y bueno, lo menos que podía hacer por ellos es cuidar el edificio y decir, bueno, mirá, muchachos, acá este edificio, cuando ustedes le dieron un destino, si hablan la cervecería, va a quedar cuidado. Bien. Como les puedo dar, a lo mejor, un mantenimiento de ese ámbito, pero hay muchas cosas que, estando abandonados, se vienen un poco abajo. Seguro. Bueno, y ahí empieza a trabajar la comuna, con toda la comisión, destacaba en el trabajo de Santiago, para recuperar un poco este edificio. Apropiárselo, en buen término, dentro del marco legal. ¿Para hacer qué? Mirá, cuando hace dos años comenzamos a charlar con Don Ocampo, siempre vimos mucho potencial como equipo, como equipo de gestión, vimos mucho potencial en este edificio, porque es un edificio que tiene muchas cualidades edilicias, un edificio que está muy bien materializado constructivamente, un edificio que, si bien le pasó mucho el tiempo, es un edificio que se mantiene sólido. Y, bueno, la verdad que nosotros, como comunidad, buscábamos tener la reapertura de este espacio, como edificio en sí, y bueno, y como propuestas también, que desde nuestra gestión buscábamos. Que es que este edificio sea generador de propuestas, de alternativas. alternativas. Alejandro hoy, en su charla, hablaba de las energías renovables, que quizás al principio no lo comenté, pero es uno de los proyectos que buscamos trabajar en este edificio, que es fomentar el uso y la capacitación de las personas para la utilización de esas energías renovables. Esa es una de las ideas, esa fue la primera charla que tuvimos con Alejandro aquella vez, y después trabajar socialmente, porque lo que buscamos con este edificio, de alguna manera, es que la localidad pueda apropiarse en el buen sentido y que este edificio sea generador de muchas propuestas y alternativas, tanto educativas como sociales. Muy bien. El comodato, ¿por qué cantidad de años es? Florencia, ¿cómo le va? Hola, Freddy, ¿cómo estás? Muy bien. El contrato de comodato, es decir, el uso y goce de este edificio, es por 20 años, pero tiene que renovarse cada cuatro años, porque es el periodo de mandato de los que representan a la Federación. Entonces, cada cuatro años se establece una serie de obras a realizarse en el establecimiento, como para seguir poniéndolo en condiciones para funcionar, y dando cumplimiento a esa serie de obras, se renueva el contrato por cuatro años hasta un plazo máximo de 20 años. ¿Y comienzan las obras cuándo? Y, mirá, Santiago ya creo que las va a empezar a hacer mañana, para poder ponerlo en funcionamiento. Muy bien. Atilio Puz, me imagino que como integrantes de la comisión, también muy felices por este logro, porque se le vuelve a dar vida a un lugar que es de la comunidad, en definitiva. Sí, Freddy, la verdad es que esto es un acto de mucha alegría, porque acá hay una historia. Este pueblo, San Carlos Sur, siempre, siempre sobresalió porque fue un pueblo cervecero. Vos sabés que una de las fábricas más añejas que teníamos dentro del país, que es la San Carlos, que donde vos vayas, cuando en cualquier lugar la gente te pregunta, ¿de dónde sos de San Carlos? ¿Vas a cerveza San Carlos? Cuando yo llegué a este lugar, me acuerdo, cuando había 10, 12 cuadras de camiones, chicos que cumplían 8 horas en 3 turnos, era una producción impresionante. Tenía su renombre y, bueno, lamentablemente fue pasando de mano en manos, de tal manera de obtener un beneficio económico y no conservar la planta, ¿no es cierto?, industrial. Pero bueno, acá muchos hoy ya no están, muchos cerveceros han partido de otro mundo, pero han quedado su descendiente, ¿no es cierto?, y que para nosotros es un orgullo que esto se mantenga y siempre va a tener su transparencia del sindicato de obreros cerveceros. Muy bien. No se pierde la identidad, pero con trabajo de la comuna. Claro, yo creo que sí, con el trabajo de la comuna y el apoyo de, como decía bien, de los cerveceros que fueron en su momento, es mantener vivo el edificio, dándole otro sentido, pero es algo que se va a mantener vivo en la comunidad.